El Centro Universitario de Educación en la Salud, conocido popularmente como CUEZ por sus siglas, instalado en el antiguo Centro de Gobierno de Tijuana y donado a la Universidad Autónoma de Baja California por el exgobernador Jaime Bonilla Valdés durante su administración, brinda un espacio óptimo para el desarrollo universitario por medio de instalaciones y equipamiento moderno. En el centro, más de 1.900 estudiantes de las carreras de medicina, enfermería y cirujano-dentista reciben su educación al mismo tiempo que ofrecen sus servicios a la ciudadanía, servicios que son de calidad y supervisados por expertos. Al respecto, la doctora Perla Elena Núñez, directora de la Facultad de Odontología, una de las carreras beneficiadas por este espacio educativo, detalló cómo se conforma esta carrera tan demandada en la entidad y cómo se beneficia por este centro de estudios en muchos ámbitos. La Facultad de Odontología de Tijuana está dividida en tres etapas, etapa básica, etapa disciplinaria y etapa terminal. La etapa básica la tenemos de primer a tercer semestre en el Centro Universitario de Estudios Superiores, que se encuentra en Zona Río, que es el CUEZ. La etapa disciplinar está en OTAY, que es de cuarto semestre hasta sexto semestre, y volvemos a la etapa terminal, que es séptimo, octavo y noveno, y en estos semestres nuestros estudiantes van a las clínicas periféricas. La facultad cuenta con seis clínicas periféricas, en el PROYECT, en la Clínica 70, en la Colonia El Florido, en la Clínica Obrera, y dos que están aquí en Zona Río. Por su parte, la doctora Verónica González Torres, jefa académica del Centro Universitario de Educación en la Salud, expresó la importancia de este proyecto para la formación de los estudiantes del área de la salud. El CUEZ, como así le conocemos, es un proyecto que nace de la necesidad de poder brindar mayor atención a la población estudiantil, tanto del Estado como de otros Estados, para que pudieran tener un espacio dentro de los programas educativos del área de la salud, como en este caso es el programa de médicos, cirujano dentista y licenciatura en enfermería. Entonces, con el compromiso social que tiene la UABC, arrancó este proyecto. La doctora González detalló los espacios y el equipamiento con los que cuenta el centro, destacando su calidad y modernidad en beneficio de la educación del alumnado. Contamos con aulas, contamos con laboratorios de área básica, como de bioquímica, biología celular, histología, biofísica, microbiología, radiología bucal, y contamos también con un espacio de simulación. Tenemos mesas anatómicas digitales que cubren las necesidades de algunas actividades que se tienen que hacer en las materias de anatomía general, anatomía topográfica, de cabeza y cuello, todo de manera digital. Entonces, la verdad, están muy padres esos equipamientos con los que contamos. En cuanto a cómo manejan la atención de la ciudadanía por parte de los estudiantes, la doctora destacó la calidad de los tratamientos por parte de los alumnos, asegurando que son supervisados en todo momento por los docentes. Las clínicas dentales, son cuatro clínicas dentales, tenemos capacidad para 38 sillones dentales y están administradas tanto por la Facultad de Odontología Tijuana como por la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces, la promoción se hace desde las propias facultades, con sus estudiantes, con sus clínicas periféricas, y como estamos ubicados en una zona, yo voy a decir privilegiada, aquí en la zona Río, de repente es común que vengan personas aquí al edificio buscando a lo mejor algún otro propósito y se dan cuenta que hay clínicas dentales y ya pueden recibir la atención. Y también los propios estudiantes, pues hacen la labor de traer sus pacientes, de buscar personas para que puedan ellos hacer sus tratamientos, siempre con la supervisión de los docentes. Finalmente, tanto la directora de la facultad como la jefa académica del CUEZ hicieron una invitación a la ciudadanía acercarse a este y a los otros espacios con los que cuenta la Universidad Autónoma de Baja California, que brindan atención de calidad a la ciudadanía, a su vez que brindan una gran ayuda a la formación académica de los jóvenes cimarrones. Invitamos a toda la comunidad, repito, estamos en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de que ustedes reciban una atención de rehabilitación o de enseñar en relación a los cuidados bucodentales de alta calidad, si bien lo hacen los estudiantes en todo momento, están acompañados por docentes que son especialistas en cada una de las áreas del conocimiento, esto con el objetivo de que sea una calidad en relación al servicio de atención que ellos van a recibir. Sí, pues las puertas del CUEZ están abiertas de 7 de la mañana a 8 de la noche, las clínicas dentales particularmente laboran de 8 de la mañana a 8 y pues son bienvenidos, aquí en la parte de la recepción se les puede dar la atención y se les puede dar el primer encuentro para que puedan tener una clínica diagnóstica y posteriormente recibir los tratamientos que cada una de las diferentes personas puede requerir. Con imágenes de Liz Carlos Ramírez, informó Carlos García, PSN Noticias.